Se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve, que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más Tanto que enfrontaste y que quitaste, quitaste en verdad que salvaste Bienvenidas al party, mucho más llanteo, mucha más